Hoy es miércoles 18 de septiembre y esta es la información más relevante ocurrida durante las últimas horas en Michoacán. En Morelia hallaron un cadáver maniatado y encobijado en la colonia La Quemada. En Chichota, comandante y una policía fueron peguados de la libertad por gente armada. Luego los liberaron. En Uruapan una mujer muerta y embolsada fue localizada en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo. En Zaguayo, dos hombres fueron asesinados en una senaduría. En Morelia, un hombre falleció al caer de manera accidental a un aljibe. Arrancamos con información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113. El día de hoy registraron diversos hechos, varios de ellos de violencia, lamentablemente accidentes con fatales consecuencias. Información también amable que hubo ya este día fue inaugurado por fin. El C5I más grande de Latinoamérica y lo tenemos en Michoacán, en la ciudad de Morelia. Más de 6 mil cámaras interconectadas para poder brindar seguridad al momento, poder realizar rastreos de vehículos robados, poder intervenir en casos de secuestro, rescate. Esperemos que sea para bien, principalmente de toda la sociedad michoacana. Pero si le parece, vamos a comenzar por partes. Esta mañana en la capital michoacana, en la zona poniente, cerca de la salida a Quiroga, en el fascinamiento Colonia La Quemada, falleció el cadáver de un hombre el cual presentaba heridas de arma blanca. Además, estaba encobijado. Hasta el momento la víctima está en calidad de desconocida. Un hombre asesinado con arma blanca, quien además estaba maniatado y encobijado, falleció un lote de baldío ubicado en la colonia La Quemada, en la zona poniente de la capital michoacana. Unos vecinos del sitio hicieron el descubrimiento del cadáver durante la mañana de este miércoles y lo reportaron al número de emergencias. El cuerpo yacía entre el pasto de un predio localizado a la orilla de la calle Tacícuaro, a unos metros de la calle Cajeme y del periférico Paseo de la República. El finado no ha sido identificado. Tenía la cabeza cubierta con cinta canela, además estaba atado con las manos hacia la espalda. Asimismo, se supo que era de piel morena, complexión media y de aproximadamente 35 años de edad. Usaba un pantalón de mezclilla, playera gris, unos calcetines negros con blanco, según comentaron fuentes allegadas a las autoridades. En la referida dirección se presentaron elementos de la policía municipal, quienes delimitaron el perímetro posteriormente. El personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la unidad especializada en la escena del crimen y a la unidad de homicidios, se encargó de las respectivas investigaciones. Por otro lado, vámonos a Chilchota, porque esta madrugada dos policías, un jefe de turno, fueron interceptados por sujetos armados sobre la carretera Zamora a Morelia. Ellos fueron privados de su libertad. Posteriormente, horas después, fueron hallados, golpeados, llegaron por su propio pieza a la comandancia. Ya la Fiscalía indaga este acontecimiento. Un comandante de turno de la policía Michoacán, asignado a la demarcación de Chilchota, así como una mujer policía, fueron privados de la libertad por sujetos fuertemente armados durante la madrugada de este miércoles. Eso ocurrió cuando los representantes de la ley hacían un patrullaje en la carretera Zamora a Morelia. Al final, los afectados fueron liberados y están golpeados. Por relación al tema, se supo que los guardianes del orden hacían un recorrido por la vialidad antes citada. Sin embargo, entre las poblaciones de Tanaquillo y Uren, fueron interceptados por unos civiles que traían consigo armas de fuego de alto poder. Quienes los superaban en número y de esta manera los desconocidos se llevaron consigo al comandante, J. Jesús Oseguera Ochoa, y a una policía. A raíz de la situación, en la región se desató un fuerte operativo. Después de diversos recorridos, al final, el mando policíaco y la oficial llegaron a su base en la población de Chilchota. Estaban severamente golpeados, por lo cual fueron atendidos por unos socorristas de Protección Civil Municipal que los canalizaron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso ya es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, con el objetivo de esclarecerlo. Ante el escenario, se solicitó el apoyo de los efectivos del Ejército Mexicano, y esto se sumaron a los recorridos de seguridad que se activaron en esta parte de la entidad para evitar más acontecimientos de violencia, como el ya referido. El cadáver de una mujer que estaba embolsado fue encontrado este miércoles en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo a la altura de la entrada a la población de Jucutacato. De acuerdo con la información obtenida en la labor periodística, al área acudieron las autoridades investigadoras para emprender las actuaciones competentes. Al respecto, se pudo saber que unos automovilistas que transitaban por la zona fueron los que hallaron el cuerpo inerte y enseguida llamaron al número de emergencias. Al sitio se trasladaron efectivos de la Policía Michoacán, quienes resguardaron el lugar. La fallecida estaba dentro de una bolsa de plástico de color negro y sobresalía uno de sus brazos. El perímetro fue resguardado por los representantes de la ley en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de posibles indicios. Minutos después, arribaron los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan, mismos que se encargaron de la recolección de posibles evidencias, para enseguida llevarlas a su laboratorio. También hicieron diversas entrevistas para tratar de esclarecer los hechos. A decir de mandos policíacos, se presume que el asunto podría tener relación con la lucha entre grupos delictivos que tienen presencia en esta parte de la entidad. Ante esta clase de eventos criminales, sigue firme el operativo interinstitucional en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y efectivos de la Guardia Nacional. Mientras que en la región de La Ciénaga, en el municipio de Zaguayo, dos hombres se encontraban en una senaduría, estaban acompañados de su familia, consumían alimentos. En un momento determinado arribaron sujetos armados, dispararon en contra de estas dos personas. Uno de ellos falleció en el lugar, el otro horas más tarde en un hospital. Dos hombres cuñados entre sí fallecieron a consecuencia de una agresión a balazos cuando los afectados se encontraban consumiendo alimentos en una senaduría acompañados por sus respectivas familias. En el sitio quedó sin vida uno de los agraviados, mientras que el segundo pereció en un hospital local. El crimen se registró cuando sujetos armados arribaron a un establecimiento ubicado sobre la calle Juan Escutia de la colonia El Santuario, en Zaguayo, donde al tener en la mira a las víctimas, le dispararon repetidas ocasiones para de inmediato darse la fuga con rumbo desconocido. De inmediato, vecinos de la zona y propios familiares de los afectados pidieron ayuda al número de emergencias, arribando a agentes de la policía Michoacán, quienes se encontraron ya sin signos vitales a Jesús X de aproximadamente 50 años de edad. De igual forma, los guardianes del orden fueron informados de que Jorge E, de 49 años, fue trasladado a un auto particular por sus conocidos, hasta el hospital regional, donde lamentablemente, horas después, dejó de existir. Posteriormente, acudieron policías, investigadores y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes se encargaron de efectuar la recolección de evidencias, así como de realizar el levantamiento de los cuerpos, siendo iniciada la carpeta de investigación respectiva. En otra información, pero en Álvaro Obregón, un lamentable accidente, un taxi chocó de frente contra una camioneta repartidora de Sabritas. Lamentablemente, el conductor del taxi falleció camino a un osocomio. Un taxi y un camión de la empresa Sabritas protagonizaron un choque frontal sobre la carretera libre a Morelia, hecho en el que un hombre había quedado severamente herido y luego murió en una ambulancia que lo canalizaba a un hospital, según comentaron fuentes cercanas a las autoridades policiales. El accidente sucedió cerca del kilómetro 51 más 500 del referido camino a la altura del municipio de Álvaro Obregón. Trascendió que el extinto no está identificado. El día del ocupante de un auto Nissan Sentra color blanco con rojo, con placas C689 LVA, unidad que terminó destrozada de la parte de la antena. El otro vehículo involucrado es de la marca Volkswagen tipo transporter color amarillo y con el logo de la citada compañía, así como la matrícula LA4687, cuyo chofer resultó ileso y esperó a la llegada a los patrulleros y rescatistas. Oficiales de la policía michoacana abanderaron la escena y otorgaron auxilio, junto con otros paramédicos. Después, las instancias competentes se encargaron de las respectivas investigaciones para determinar las responsabilidades. Informo para Red 113, Javier Magalhães. Mientras que en la ciudad de Morelia, también esta mañana, un hombre que aparentemente, a decir, las autoridades padecían sus facultades mentales, fue hallado ahogado al interior de un aljibe. Un hombre quien padecía sus facultades mentales murió ahogado tras caer al aljibe en un domicilio de la colonia Salvador Escalante, ubicada a espaldas del mercado de abastos en la ciudad de Morelia. Eran aproximadamente las 7 horas de este miércoles cuando unas personas se encontraron al uso dicho y de inmediato solicitaron ayuda. Después acudieron unos rescatistas, quienes confirmaron el deceso del individuo. Los hechos se registraron dentro de un inmueble localizado en la calle El Constitucionalista, entre las vialidades Braulio Mercado y diputado Ramón Sánchez Ayala. De acuerdo con la información obtenida en la cobertura noticiosa, el ahora oxiso respondía al nombre de Rolando G., de 40 años de edad. El sitio fue acordonado por la policía y luego llegaron agentes de la unidad de atención temprana, así como unos peritos criminalistas, quienes de manera coordinada realizaron las respectivas averiguaciones y trasladaron el cadáver a las instalaciones del servicio médico forense. Por otro lado, también en Morelia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio. Esto a raíz de la información que circuló en redes sociales en días atrás sobre las supuestas nomatadas al interior de la ENEP, en las cuales jovencitas eran despojar su cabello al igual que los muchachos, y durante estos hechos también una de ellas inclusive habría terminado con un hombro dislocado. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación ante presuntas conductas violatorias a los derechos fundamentales de los alumnos de recién ingreso a la Escuela Normal de Educación Física ante la acción o omisión de las autoridades educativas. Por instrucción de Víctor Manuel Serrato Lozano, desde el pasado viernes cuando se dieron a conocer las vejaciones que fueron objeto de los estudiantes de nuevo ingreso en las llamadas novatas, se integró el expediente de queja por presunta violación al derecho a la dignidad. Consiste en derecho a no ser discriminado, al respeto de la honra y al libre desarrollo de la personalidad. Luego de las fotografías y videos que circularon en las redes sociales y de las que dieron cuenta también diversos medios de comunicación, en donde estudiantes de esa institución educativa entran a los salones y cortan el pelo a los alumnos de nuevo ingreso, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició las actuaciones de oficio contra quien resulte responsable de estas prácticas. Queridos amigos, no se despegue, vamos a una pausa, es muy breve, ya regresamos, aún nos resta bastante información. Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Uruguay, PAN, una vivienda fue rafagueada. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. Increíble. Los sujetos que dispararon contra esta casa iban en motocicletas, pero portaban armas largas. Un domicilio fue rafagueado por unos individuos que iban a borde de dos motocicletas. El suceso fue en la colonia Morelos, ubicada en esta ciudad de Uruguay. Afortunadamente, a raíz de la situación, no hubo personas lesionadas, lesionadas, según confirmaron contactos policíacos. En este tenor, se pudo saber que la vivienda en cuestión está situada en la avenida 5 de Mayo, esquina con la calle Justo Mendoza. Los pistoleros traían consigo fusiles de asalto que detonaron en repetidas ocasiones en contra del inmueble y después de ello se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones y, al imaginar lo peor, llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la ayuda de la policía y de unos rescatistas. En cuestión de minutos, los representantes de la ley llegaron a la zona acompañados de unos paramédicos y, al hacer una inspección, se confirmó que no había víctimas que lamentar. La zona fue acordonada y llegaron los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan, quienes hicieron la recolección de posibles evidencias, las cuales fueron trasladas a su laboratorio para ser analizadas, en tanto los agentes de la policía en Michoacán hicieron varios patrullajes, pero los sicarios no fueron hallados. Se presume que el ataque puede estar ligado a los ajustes de cuentas entre grupos delictivos rivales, comentaron manos policíacos. Y es que, sobre este caso en particular, si no es increíble, porque imagínense ustedes el escenario, sujetos a bordo de unas motos con rifles de asalto en la espalda, pues cualquier persona se va a espantar, inclusive nada más de verlos, pero, pues en fin, ya las autoridades investigan esta situación. Por otro lado, vámonos a Zamora, porque una jovencita, una ciclista, resultó herida luego de ser atropellada por un camión de pasajeros. Recordemos que apenas días atrás se dio la muerte también una persona por motivos de atropellamiento. Una ciclista quedó lesionada al ser atropellada por un camión de pasajeros en la avenida Juárez Poniente, en esta ciudad de Zamora. De acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias, la paciente fue trasladada en una ambulancia a recibir atención médica. El acontecimiento fue el pasado martes en la vialidad antes referida a la altura del inmueble 1420. Al sitio acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a la herida para enseguida trasladarla en una ambulancia al Hospital Local del Distrito Mexicano del Seguro Social, donde quedó internada. Su estado de salud fue reportado como estable. Asimismo, trascendió la labor periodística que la afectada dijo llamarse Esperanza Araceli R. de 32 años de edad, quien es vecina de la Colonia Valencia Segunda Sección, misma que está localizada en esta urbe. Ella fue impactada por un camión de la Ruta Rosa con placas de circulación A3354N del Servicio Público Local. Suyo chofer fue detenido por los elementos de seguridad pública para enseguida ser llevado ante la representación social para que dicha autoridad le defina su situación jurídica conforme a derecho. Los elementos de tránsito hicieron los peritajes respectivos para determinar responsabilidades. El vehículo de pasajeros fue remolcado por una grúa para enseguida ser trasladado a un corralón y ahí quedó a disposición del Ministerio Público. Los guardianes del orden volvieron a exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución para de esta manera evitar tragedias. Ahora nos vamos a Cipcio porque el ejército mexicano, la 21 zona militar, localizó y destruyó 17 plantillos de marihuana. Un total de 17 plantillos de marihuana de diferentes dimensiones fueron asegurados por elementos de la 21 zona militar en un patriaje realizado en la zona agresta localizada en el municipio de Cipcio. De acuerdo con la información proporcionada por voces oficiales, el asunto fue conocido por el personal de la Fiscalía General de la República. En este tenor se pudo saber que en una reciente movilización de los guardianes del orden, estos detectaron los sembradíos de la hierba ilegal y de esta manera se dispusieron a realizar su decomiso y destrucción. El lugar donde fueron hallados es en las inmediaciones de la comunidad de los Llanos. Así mismo se conoció que los militares hicieron recorridos aéreos y así detectaron los plantillos. Luego, con un patrullaje terrestre, llegaron a la zona en cuestión y aseguraron el área. Las matas fueron arrancadas de raíz para luego ser incineradas, no sin antes haber avisado de lo ocurrido a los expertos de la Fiscalía General de la República, mismos que se encargaron de las actuaciones competentes. Los efectivos castrenses están adscritos al 12º Batallón de Infantería. Mandos militares dijeron a esta redacción que esa clase de operativos van a continuar con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y para evitar que las drogas lleguen a las calles. Igualmente, resaltaron que la eliminación de esos plantillos representó una importante merma para las ganancias del narcotráfico. Informo para Red 113, Javier Moraña. En Chichota, usted quizá recordará este caso. Un sujeto padrastro de una menor de edad fue detenido, acusado de haber dado muerte de una manera muy cruel a esta pequeñita cuando acudieron a unas fiestas patronales. Por fin ya se llegó al término del juicio en contra de esta persona y el juez resolvió que las pruebas eran confundentes. Fue sentenciado a 30 años de prisión. La pequeñita fue estrangulada, presentaba golpes y además mordeduras en distintas partes de su cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo sentencia con una historia de 30 años de prisión contra Gerardo Cristóbal M. al acreditar su responsabilidad en el homicidio de una menor, hecho que se registró en 2017 en el municipio de Chichota. El juicio oral determinó que el día 16 de junio del año en mención la menor originaria y vecina de Zamora se dirigió con su padrastro al citado municipio con la finalidad de asistir a una fiesta del pueblo. Su madre no los acompañó porque tenía actividades laborales. El 17 de junio de 2017 por la mañana las autoridades fueron avisadas sobre el deceso de la menor en el domicilio de la familia de su padrastro por lo que una vez que se practicó la necropsia se determinó que la niña había muerto por asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, tenía golpes contusos en la cabeza y otras lesiones por mordedura en diversas partes del cuerpo. Durante el trabajo de investigación se encontró indicios de la posible relación de Gerardo Cristóbal M. en ese hecho, por lo que la Fiscalía Regional integró la carpeta de investigación y solicitó orden de aprehensión en contra de él misma que fue cumplimentada días después. Una vez que se desahogaron las pruebas que relaciona Gerardo Cristóbal M. en el hecho, el Tribunal del Injuiciamiento resolvió emitir fallo condenatorio al acreditarse plenamente su responsabilidad en el delito de homicidio. Hoy fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio en persona menor de edad. Informo para Red 113, Javier Magaña. Ahora nos vamos a la ciudad de Morelia porque un motociclista chocó contra un caballo. Él perdió la vida. Un motociclista falleció al estallarse contra un caballo que se le atravesó sobre la carretera Morelia-Tecuaro. El animal quedó moribundo según la información obtenida en el lugar de los hechos. El percance registró la noche del pasado lunes a la altura de la ranchería El Arenal. Además, se apreció que la moto de la hora extinto es de la marca itálica color rojo. Fuentes allegadas a las autoridades policiales comentaron que el difunto respondió al nombre de José Guillermo L. de 57 años de edad, vecino de Atecuaro. Unas personas se dijeron en el hallazgo y lo reportaron en el número de emergencias 911. Después arribaron unos paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes confirmaron el deceso del individuo. Policías municipales y estatales acordonaron el área. Posteriormente llegaron los agentes de la unidad de atención temprana, mismos que realizaron las correspondientes investigaciones. Por último, unos elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales se encargaron de procesar la escena y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. También comentarles que la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró la localización de una mujer y su hija. Esto durante un operativo implementado en la capital michoacana. Ellas desaparecieron de la Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de Michoacán, en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México, localizó a una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado fin de semana en aquella identidad. A través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos, Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se canalizó a Rosalba M. de 28 años de edad y a sus dos hijos menores, L.E. de 7 años y F.D. de 1, quien, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Procuradera General de Justicia de la Ciudad de México, salió de su homicidio ubicado en la colonia Héroes de Padierna, ubicado en la alcaldía de Tlalpan. Esto el pasado 14 de septiembre, sin referir a donde se dirigía, desconociéndose desde ese momento su pagadero. Familiares refirieron antecedentes de que los agraviados podrían encontrarse en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, por lo que la Procuradera General de Justicia del Estado de México solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para continuar con los actos de investigación. Por lo anterior, la Fiscalía Especializada activó los protocolos de localización y búsqueda y llevó a cabo recorridos en varios puntos del municipio, logrando su ubicación sanos y salvos. Los agraviados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para ser certificados médicamente. Los Alba AM manifestó que el motivo de su ausencia fue de manera voluntaria, por lo que se realizaron los actos protocolarios para dar por terminada la investigación. Informó para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, no se despegue, ya regresamos con más información. Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece, un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de delentar tu paladar. Ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta. A un costado de la desviación a la tenencia Morelos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Y no te olvides que Mar y Tierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. Gracias por continuar con nosotros, tal como se lo comentábamos en un inicio. Esta mañana fue inaugurado por parte del gobierno del estado, el C5I más grande de Latinoamérica. Está ubicado a un costado de Villas del Pedregal. Vamos a ver los detalles. Este miércoles se inauguró el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia en un acto protocolario encabezado por el gobernador del estado, Silvano Orelis Conejo, y Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, quien se hizo acompañar del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. Durante la inauguración se dio a conocer que en las instalaciones del centro, conocido como C5I, cuenta con un terreno de 31.589 m2, una construcción de 7.800 m2 y además 82 estaciones de trabajo donde operarán monitoristas y despachadores, así como un módulo de atención médica vía telefónica con doctores y paramédicos de la Secretaría de Salud. El 53% de su personal son mujeres. También contará con las áreas como emergencias, 911, denuncia, 089, policía, cibernética, investigación y análisis, sala de crisis para atender contingencias, así como un auditorio para cada participación y un showroom, un espacio para visitas guiadas. Se detalló que con esto se espera tener una mayor coordinación del trabajo que realizan los diferentes cuerpos policíacos, dado que también estarán trabajando ahí elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal, así como de elementos de la Policía Municipal, pues se planea que coordinen sus labores los tres órdenes de gobierno. Alfonso Durazo Montaño reconoció la labor que se ha hecho por parte del gobierno del Estado en la construcción de este tipo de centros en los cuales se han albergado temporalmente los elementos de la Guardia Nacional en tanto se generan sus bases en el Estado. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Morelia arrancó el programa Morelia Te Quiero en Paz, en él están involucrados la sociedad civil, el ayuntamiento moreliano, instituciones religiosas, educativas, todo mundo implicado para lograr esta paz a necesaria en Morelia. Gracias a las políticas públicas implementadas, Michoacán está fuera de la tendencia nacional de estancamiento que existe en otras entidades del país para la reducción de la población en pobreza y pobreza extrema, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz. El caso de Michoacán es paradigmático, muy diferente a la tendencia nacional en cuanto al porcentaje de mexicanos en pobreza y situación de pobreza extrema, bajo casi 15 puntos porcentuales en pobreza y 9 en pobreza extrema, señaló. Durante la firma de ampliación del convenio entre el gobierno Coneval y el gobierno de Michoacán que encabeza al gobernador Silvano Arioles Conejo para el intercambio de información, asesoría técnica y capacitación de más servidores públicos de la administración estatal, el funcionario federal reconoció el relevante avance que ha tenido Michoacán en el contexto nacional. En otra información, el Coneval informó el día de ayer que Michoacán está fuera del estancamiento de pobreza según las cifras federales. Gracias a las políticas públicas implementadas, Michoacán está fuera de la tendencia nacional de estancamiento que existen otras entidades del país para la reducción de la población en pobreza y pobreza extrema, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, José Nabor Cruz. El caso de Michoacán es paradigmático, muy diferente a la tendencia nacional en cuanto al porcentaje de mexicanos en pobreza y situación de pobreza extrema, bajo casi 15 puntos porcentuales en pobreza y 9 en pobreza extrema, señaló. Durante la firma de ampliación del convenio entre el gobierno Coneval y el gobierno de Michoacán que encabeza el gobernador Silvano Arioles Conejo para el intercambio de información, asesoría técnica y capacitación de más servidores públicos de la administración estatal, el funcionario federal reconoció el relevante avance que ha tenido Michoacán en el contexto nacional. La Fiscalía General del Estado es una institución llamada a recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, así lo dijo el Fiscal General del Estado Adrián López Solís. La Fiscalía General del Estado es una institución que está llamada a recuperar el prestigio de las labores de investigación para garantizar a la población muchacana certeza de acceso a la justicia y seguimiento de sus denuncias, afirmó el Fiscal General Adrián López Solís durante la inauguración del curso de formación inicial para la primera generación de policías de investigación de la Fiscalía General del Estado. Ahí, el Fiscal General destacó que en el plan de persecución de delitos se establece la urgente tarea de aumentar los estados de fuerza de la tríada investigadora, ministerios públicos, peritos y policías de investigación, ya que la ley exige que estos últimos puedan realizar una investigación técnica con estudios de nivel profesional y capacidades de investigación científica. López Solís resaltó la importancia que conlleva el arranque de estos trabajos, los cuales están enmarcados en una estrategia que calificó como necesaria para el correcto desarrollo de las labores que realiza la institución, que es la investigación y persecución de delitos. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Jacona, un sujeto fue sentenciado a 12 años de cárcel. Él estaba acusado de agredir a una mujer y a sus hijas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo sentencia de 12 años de prisión en contra de una persona de sexo masculino al acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el cual ocurrió el 24 de marzo de 2018 en el municipio de Jacona en agravio de una mujer y dos menores de edad. A cuatro días de los hechos, agentes de la Fiscalía Regional dieron cumplimiento al mandato judicial instruido en contra de José María C., quien, de acuerdo con datos de prueba que entiendan en la carpeta de investigación, ese día atacó con un arma de fuego a una mujer y a sus dos menores hijas. Durante los trabajos de investigación se determinó que la agraviada viajaba a bordo de una camioneta tipo pick-up de la marca Ford tipo lobo sobre la brecha conocida como el Indio, sitio a donde arribó el imputado y tras consumar la agresión se dio la fuga. Una vez que se estableció la relación de José María C. en los hechos, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por los agentes de la Fiscalía Regional. José María C. fue presentado en audiencia y un juez desarrolló el debate. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio y emitió sentencia de 12 años de cárcel al acreditarse plenamente la responsabilidad en el hecho. informó para Red 113 Javier Magaña Queridos amigos, hemos llegado al final de este espacio informativo, les recordamos que tenemos una cita el día de mañana a las 20.30 horas. También recordarles que no se pueden perder ya el próximo fin de semana, el sábado, le sumen semanal toda esta información que acabamos de narrar, así como también todo lo ocurrido en cuanto a seguridad se refiere a un estado resumido en 30 minutitos la segunda media hora de este programa cápsulas muy interesantes que preparan con mucho cariño nuestros compañeros Conrado Álvarez, Javier Magaña y Luz María Cervantes. De momento es toda nuestra parte, quedó usted bien informado, le recordamos que también nos puede seguir a través de cualquiera de nuestras diversas redes sociales. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias!